Hola amigos de YouTube, soy Sumiga Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire y así es chicos, al fin salió este evento de Ruleta de la Suerte en donde tienes la posibilidad de obtener el pase elite en 9 diamantes si quieres saber como, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo, así que sin más, comenzamos y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería este evento de Ruleta de la Suerte, uno de los mejores eventos que hay en la actualidad en Free Fire y bueno chicos, como funciona, pues rapidísimo vamos a girarle en esta ruleta chicos, a partir de lo que nos salga se va a manejar un descuento en esto chicos vale, aquí va a estar apareciendo el pase elite, no me aparece a mi porque yo ya lo tengo, vale, vamos a ver si se pueden ver todos los objetos que podemos comprar y bueno chicos, lo que más me interesa son las skins y una que otra cosa, yo creo que está muy bien este evento, me gusta, vale, estoy emocionado y bueno chicos, de todo corazón les deseo que les salga el pase elite o la skin que ustedes quieren en 9 diamantes así que chicos, vamos a girar rápidamente que el primer giro es gratuito así que chicos, vamos a ver cuánto tenemos, un 90% de descuento, eso me alegra mucho y voy a comprar este skin de caballero decapitado, vale chicos, le vamos a dar en comprar y listo chicos compramos el primer skin de la noche y ahora chicos, se nos va a dar otro giro gratis, así que vamos rápidamente a ver que tenemos tenemos un 65% de descuento y para ello vamos a actualizar la bolsa de premios, vale chicos hay uno que otro premio que valdría la pena así que voy a esperar a comprar otra cosa, en este caso compraré lo que sería, quiero este skin pero voy a ver si la puedo conseguir más barata voy a comprar lo que serían las cajas chicos, espero no equivocarme pero bueno mejor la mochila que no la tengo, vale y bueno compramos lo que sería este premio vamos a girar nuevamente a ver que obtenemos y obtenemos 9 diamantes chicos obtuvimos y vamos por este skin, es lo que yo quiero, dulce truco, dulce truco vale vamos a darle en comprar y bueno chicos conseguimos este skin por tan solo 9 diamantes chicos les deseo muchísima suerte pero no vamos a parar aquí, claro que no, vamos por todo vamos a ver que podemos obtener, vamos a ver otro posible descuento quiero un skin, a ver si hay un 75% de descuento, está bien, está bien vamos a actualizar rápidamente y bueno esta es la skin que yo quería y por 199 diamantes por supuesto que si, vamos a darle en comprar y bueno chicos déjenme en la caja de comentarios si quieren que les traiga combinaciones de estas skins que lo que ustedes quieran realmente lo voy a estar haciendo bueno chicos, un 85% de descuento está bien, vamos a ver que otra cosa compramos vamos a actualizar a ver si hay otra cosa que me interese y de momento creo que no vamos a darle otra actualización porque está muy bien el descuento descuento, pero hay cosas que ya tengo, así que vamos a buscar rápidamente y parece que ya no, ya tengo todo, podría ser este, este no lo tengo así que vamos a comprarlo rápidamente en 59 diamantes, yo creo que está bastante bien vamos a girarle, ya realmente quedan algunos descuentos que no están nada mal pero vamos a ver rápidamente, vamos a actualizar otros nuevos diamantes y bueno chicos, pues al parecer no hay otra cosa que me interese, podría comprar el skin de la moto pero bueno, prefiero quedarme con esos 70 diamantes, 70% de descuento a ver si me llego a comprar otra cosa, chicos, de todo corazón les deseo que a ustedes les salga ya sea el Paz Elite o ese skin que tanto quieren por tan solo 9 diamantes y bueno chicos, súper rapidísimo, vamos a ver que obtuvimos por la cantidad de casi 700 diamantes según mis cálculos, conseguimos el skin de rojo ardiente realmente me gustaba, lo estaba esperando y bueno chicos de ahí también conseguimos el skin o paquete de dulce truco déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que hiciera alguna combinación yo lo veo un poquito difícil, este como que sí pero bueno chicos, vamos a ver rápidamente, conseguimos todo eso y bueno chicos, que les parece si vamos a conocer algunas noticias que podrían interesarte y bueno chicos, les quería mostrar esto para que ustedes me lo dejaran en la caja de comentarios que piensan más cerca de esta temática del boya yo siento que al menos en región latinoamericano fue tan bien organizado porque por ejemplo hay más eventos, podemos obtener más cosas por ejemplo aquí está este evento en donde al iniciar sesión estaríamos obteniendo de estos tokens para evolucionar la AK Dragon Flama Azul e igualmente muchos esperamos un bonus de recarga y aquí vino de esta forma en donde al recargar hasta 500 diamantes estaríamos obteniendo otros 500 diamantes vale chicos y en regiones como Brasil si llegó con el doble evento de recarga entonces en la TAM pues al parecer no va a llegar ojalá que llegue en los próximos días pero pues ya es muy difícil déjenme en la caja de comentarios que piensan chicos yo siento que al menos de la TAM como que les falló un poquito por este apartado del duelo de escuadras golpe final llegó un día después así que chicos quiero leer sus comentarios a veces cuando me pongo a revisar que hay en otras regiones chicos me siento un poco mal porque por ejemplo en región Taiwán al iniciar sesión 5 días chicos por lo que entiendo estarías obteniendo lo que sería este paquete de dulce embrujo completamente nuevo y completamente gratis chicos déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que también llegaran eventos así en nuestra región porque en nuestra región creo llegó a este donde estaríamos intercambiando un skin de granada pero yo creo que estaría mejor lo que sería el paquete dulce embrujo y bueno chicos como les comentaba anteriormente realmente no sé me siento como la pequeña oveja negra de la familia o al menos así en mi región de Estados Unidos porque en región Tailandia llegó este evento en donde estar iniciando sesión 7 días estaría reclamando completamente gratis el skin de paquete rockera de la muerte por un demonio lo que faltaba y bueno chicos pues ya son varias regiones que veo en donde llegan skins completamente gratis y en nuestra región pues de momento no hay nada me gusta pensar que aún hay tiempo me gusta pensar que los siguientes días estaría llegando algo si no pues realmente me voy a sentir muy mal chicos déjenme en la caja de comentarios que piensan y bueno chicos este evento de recarga yo creo que está muy bien esperemos que esté saliendo la próxima semana ojalá venga igual en un evento de recarga que estarían llegando estas alas alas de sombra vale chicos yo creo que está bastante bien están bastante bonitas y para hacer un evento de recarga yo creo que está bastante bien ahora falta esperar a la agenda semanal del día martes para ver si llega así en nuestra región yo creo que estaría muy bien ya que pues prácticamente es regalado no sé ustedes como vean déjenme en la caja de comentarios si les gusta este skin de mochila alas de sombra otra posibilidad que hay chicos es que en otra región si no mal recuerdo Indonesia se dio este mote ya de Capitán Boya por evento de recarga déjenme en la caja de comentarios que les gustaría a ustedes si llegara a salir el mote de Capitán Boya o lo que sería el skin de alas negras y bueno chicos estamos en la sección de saludos recuerda que si quieres que te envíe un saludo simplemente déjalo en la caja de comentarios y en el próximo video te estaré enviando saludos y bueno chicos los saludos en nuestra ocasión son para este bro bro muchísimas gracias por todo el apoyo de verdad que lo aprecio muchísimo mil gracias también para la señorita Raquel muchísimas gracias señorita por todos tus bellos comentarios de verdad que me gusta leerlos y de igual forma le quiero mandar saludos a esta señorita que está de regreso al canal eso me hace muy feliz y bueno también les quiero mandar saludos a este crack que me da mucha felicidad que hayas podido conseguir el skin de dragón flama azul por solo 9 diamantes también a TheGamePro que estará regresando al canal este lunes y también a Jair Peña bro muchísimas gracias por el apoyo y de verdad que te envío un saludo y bueno chicos hasta aquí la sección de saludos y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el video de verdad les deseo muchísima suerte para que puedan sacar ese pase elite a 9 diamantes o en llegado caso lo que ustedes deseen con esos 9 diamantes sin nada más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas y ya sabes crack nos vemos en el siguiente video bye bye chau